Rocío Padilla es la nueva gerente de la Fundación de la Mujer. El Consejo Rector, con los votos a favor del equipo de gobierno y de la representante de las asociaciones de mujeres, la ha elegido. La concejala de Feminismos, Lorena Garrón, ha destacado la implicación y el conocimiento de Padilla en el tejido asociativo de la ciudad, además de su formación en el ámbito de la mujer, lo que a su parecer le hace la persona idónea para llevar la gerencia de la Fundación de la Mujer, justo en este tiempo que tiene como principales objetivos desarrollar el primer plan contra la violencia machista y el plan a favor de la diversidad afectivo-sexual de la ciudad. Muy buenas tardes, los juguetes no tienen sexo, las instituciones ayudan a los Reyes Magos con campañas informativas llenas de recomendaciones y en los establecimientos ya encontramos regalos estrella contra las diferencias de género. Nos lo cuenta Fátima Sánchez. Los Reyes Magos tienen mucho trabajo estos días con los regalos de nuestros pequeños. Ante las dudas que les puedan surgir sobre cuáles son los más adecuados, las distintas administraciones ponen en marcha campañas informativas, sobre todo enfocadas para evitar los estereotipos de género. Pero todas parten de la premisa de que los niños no nacen predefinidos a unos gustos concretos y especifican que lo mejor es evitar la publicidad que es sexista e incide en los viejos roles. Estos días encontramos en las calles y en los establecimientos aún despistados a muchos enviados especiales de sus majestades de oriente. Pero ya se puede ir comprobando que los juguetes más demandados y entre los que rompen con los roles sexistas se encuentran los juegos de mesa y los de construcción. Los Playmobil, los Legos y los juegos de mesa, que son juguetes unicés, son de los más vendidos año tras año. Y por supuesto también las muñecas, las Bellis que están de boda están. Precisamente lo compran muchos padres para sus hijos igualmente. Está muy de moda todo, además como ahora están los Masterchef en la tele, pues se animan todos, niños y niñas, a pedirse cocinitas. De hecho ya la tenemos multicolores. Ahora les gustan los coches y las motos, pero mañana no sé. Y no sé por qué les gustan. Cuando las ve en la calle las mira, pero si mañana les gusta otra cosa vamos a tratar de comprar lo que hay y les gusta. Yo me acuerdo de compañeras mías que tenían los niños que les pedían cocinitas, los padres no querían y ya se los compraban. Además hoy en día la cocina es lo mismo. Tienen juegos que son para niños y para niñas, que son juegos sobre todo para jugar en familia, con las madres, con el padre. Con los primos y eso también les gusta mucho a ellas. Y cosas de montaje que también son, que no tienen nada que ver con las niñas y los niños, sino para montar cacharritos y cosas así. A mi nieto le pusimos una cocinita, que no hay discriminación en ese tema de sexo. Como cada año desde el Instituto Andaluz de la Mujer lanzamos la campaña del juguete no sexista, no violento. Este año el lema es olvídate de las etiquetas, que eso es lo que recomendamos. Porque una vez que jugamos a las mamás, a los papás, que piensen que no hay una temática para niños y otra temática para niñas. Son etiquetas sociales, son ideas preconcebidas, estereotipos, que lo que hacen es limitar el desarrollo, el de todo el potencial que tienen las niñas y los niños. Y en días como estos de consumo indiscriminado, Facua Consumidores en Acción hacen llamamiento para que actuemos con responsabilidad a la hora de ultimar las compras de Navidad. Por ejemplo, recomiendan que hagamos un presupuesto previo para saber cuánto podemos gastar y así evitar disgustos nada más comenzar el año. Queremos hacer una alerta y una llamada a que hagamos eso, un consumo responsable, que seamos precavidos, que compremos con moderación, que nos hagamos un presupuesto de qué podemos gastar y también una lista de aquellos productos que podemos necesitar o que queremos optar para algún regalo para cualquier situación de las que nos vengan. Pero de simple manera ordenada, moderada, no es conveniente gastar más de la cuenta. Por lo tanto, el consejo fundamental es la moderación a la hora de las compras, adelantar las compras lo antes posible, ya quizás estamos un poco tarde para ese consejo en particular, pero dentro de lo posible hacerlo lo antes que podamos y buscar periodos del día donde los establecimientos estén menos llenos. El acudir a establecimientos donde hagamos una compra con mucha gente en nuestro entorno, sin una tranquilidad a la hora de hacer el acto de compra, al final es perjudicial porque no nos llevamos el producto que queremos, no conseguimos los precios que buscamos y al final posiblemente nos equivoquemos. Por lo tanto, adelantar compras, buscar momentos donde sea más fácil porque haya menos gente, la adquisición, la compra de los productos y moderar nuestros gastos, hacer nuestra lista y nuestro tope de gastos, que en este caso es el presupuesto. Y los usuarios de patinetes eléctricos reclaman regulación por parte del Ayuntamiento. Han convocado sesión informativa tras la publicación de una instrucción de la Dirección General de Tráfico que restringe su uso y la solicitan y solicitan la ordenanza municipal que ordene su circulación. La Asociación para la Movilidad Personal y Ecológica de Cádiz-AMPEC insiste en la necesidad de regulación de la circulación de los patinetes eléctricos por parte del Ayuntamiento de Cádiz. Esta entidad convocaba reunión informativa para los usuarios este viernes 27 de diciembre, una quedada organizada en la Plaza Ingeniero La Cierva con el objetivo de concienciar del buen uso de estos vehículos y ante la nueva instrucción publicada en diciembre por parte de la DGT, que establece los primeros límites oficiales. Y convocamos un poco para hacer una pequeña concentración y paseo con todos los usuarios de VMP, que las personas sepan lo que es un VMP, un patín eléctrico que cumple la normativa y un poco contar toda la nueva normativa, el correcto uso de estos aparatos y asesoramiento de todo tipo, desde jurídico hasta el modo de utilizarlo a la hora de comprar un VMP, qué es lo que necesito. Desde AMPEC no se muestran contrarios a la normativa de la DGT, pero piden la activación de una ordenanza municipal para que los usuarios sepan a qué atenerse ante la restricción de circular por las zonas peatonales, además de los acerados. El Gobierno municipal espera llevar al Pleno de Enero la aprobación inicial de una ordenanza específica, contando con un borrador ya elaborado y al que añadirán los matices incluidos por la nueva instrucción de la Dirección General de Tráfico. La intención municipal en este interreno, en esta ausencia de gobierno central era llevarla a este Pleno de Diciembre, como la instrucción de la Dirección General de Tráfico ha llegado hace diez días escasamente, pues ahora tenemos que reordenar todas las alegaciones, revisar exhaustivamente el texto que se iba a llevar de forma definitiva al Pleno y por tanto entrará, esperemos que para el Pleno de Enero. El presidente de la Asociación para la Movilidad Personal y Ecológica de Cádiz, Adrián García, trasladó las inquietudes de la entidad a la Corporación Municipal reunida en Pleno el pasado 20 de diciembre. El teniente de alcalde, Martín Vila, adelantó entonces que en la Mesa de Movilidad ya se ha planteado el aumento en la ciudad de los espacios calificados como Zona 20, con tráfico calmado para ganar seguridad y permitir la circulación de los vehículos de movilidad personal. 322 escalas de crucero en Cádiz para 2020. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez, destaca que ocupan la mitad de los días del año, siendo la mayoría de menores dimensiones y con clientes de mayor poder adquisitivo. El puerto de la Bahía de Cádiz tiene anunciadas 322 escalas de crucero para 2020, lo que supone la consolidación del volumen de tráfico de los dos últimos años. Recordar que en 2018 se superaron por primera vez las 300 escalas con 322 y en 2019 se cerrará el ejercicio con 323 según la Autoridad Portuaria. La presidenta del organismo, Teófila Martínez, ha destacado que las escalas ocupan algo más de la mitad de los días del próximo año en el puerto gaditano. El número de días al año que hay una escala son X, pero el número de días que no hay ninguno es importante. Teófila Martínez ha adelantado el gran número de cruceros de pequeñas dimensiones previstos entre los anunciados para 2020. Ha señalado que estos traen a los turistas que más interesan a los empresarios, según le constan por su alto poder adquisitivo. Van a aumentar la presencia de mediano tamaño porque van a venir varias veces, el mismo va a venir varias veces, porque parece que ahora hay un tipo de cliente que pide ese tipo de crucero y bueno, también según los comerciantes es un crucerista interesante para ellos. Cabe recordar el importante impacto económico que los cruceros dejan en el entorno, según el último estudio realizado por la Junta de Andalucía sobre el turismo de cruceros en la región. El documento cifra el gasto medio por crucerista y día en puerto de escala en 40,6 euros, por lo que el impacto anual asciende a 18 millones de euros. En el caso de tratarse de puerto base, el gasto asciende a los 200 euros. De ahí el interés de la autoridad portuaria y el sector empresarial por avanzar en este objetivo. Desde la administración del puerto de la Bahía de Cádiz se ha señalado además otra aportación importante del sector crucerístico desde el punto de vista económico y social y es la actividad de reparación que generan en Navantia. La situación de la dependencia en Andalucía es peor que hace un año, según el Partido Socialista. El senador Fernando López Gil ha acusado al actual gobierno autonómico de generar un retroceso en una ley aprobada en 2006, considerada de las de mayor avance. En 2019 y según datos oficiales publicados por la Junta de Andalucía, este 27 de diciembre se han incorporado a cobrar una pensión relacionada con la dependencia a un 40% menos de los que lo hicieron en 2018, lo que supondría un recorte de 40 millones de euros. En el día de hoy, en el 2019, por desgracia, se han incorporado a cobrar una pensión en relación a la dependencia un 40% menos de los que lo hicieron en el año 2018. Si aproximadamente en los últimos años se estaban incorporando unos 17.000, 13.000 personas al año a cobrar una prestación en relación a la dependencia, en el último año, en este 2019, han sido 7.875 las personas que se han incorporado. Esto supone un descenso de casi 10.000 personas. Bueno, pues eso, ese descenso de personas que se incorporan a cobrar de menos esas pensiones en relación a la dependencia, supone un ahorro, supone un recorte por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, a estas personas de unos 40 millones de euros. El Gobierno de la Junta de Andalucía, pues, se encuentra últimamente haciendo excursiones de palacio en palacio, eso es lo que hace el Gobierno de la Junta de Andalucía, esos consejos de gobierno itinerantes que ahora han puesto de moda y viven su burbuja del Palacio de San Telmo. Salvar vidas a ritmo de rap. El rapero Pablo Sudoku explica los tres pasos fundamentales para salvar una vida ante una parada cardiorrespiratoria de esta forma tan original. Uno, dos, tres, el movimiento, así hasta 30 veces tú solo sigue insistiendo, y ahora el boca a boca y dale oxígeno a su cuerpo. Tres, esta parte es vital, lo estás haciendo bien, vamos, le vas a salvar, sabes cómo hacerlo y se lo vas a demostrar, porque has visto que es fácil, solo tienes que aguantar, tenga mano un día, es decir, desfibrilador, el arma final para poder ser su salvador. Ábrelo y escúchalo, él te dirá qué hacer, y los pasos a seguir, y cómo debes responder. Uno, dos, tres, el movimiento, uno, dos, tres, puedes hacerlo, así hasta 30 veces tú solo sigue insistiendo, y ahora el boca a boca y dale oxígeno a su cuerpo. Uno, dos, tres, el movimiento, así hasta 30 veces tú solo sigue insistiendo, y ahora el boca a boca y dale oxígeno a su cuerpo. Hoy respira, su corazón está latiendo. La San Silvestre gaditana reúne a más de 1.500 personas que participaron en el en una prueba atlética que llenó de colorido y diversión las principales calles del casco histórico de la capital. Una cita que coronó como vencedores absolutos en masculino y femenino a Luis Figueroa y Esther García. Más de 1.500 personas participaron en la tercera edición de la San Silvestre gaditana, una prueba que pese a acumular solo tres años de vida, está teniendo cada vez más adeptos. Es una prueba que está en auge, no solamente en Cádiz, sino a nivel nacional, y desde que se instauró en nuestra ciudad, gracias a la colaboración del ayuntamiento y el empuje por supuesto de nuestro club, ha ido tomando un gran peso en nuestra ciudad y desde 750 que empezamos la primera edición, hemos ido superando la edición pasada de 1.500 y este año hemos llegado a 1.800 inscritos. Como manda la tradición, muchos de los inscritos optaron por llegar a la línea de salida disfrazados. Los participantes tomaron la avenida del puerto para recorrer un total de seis kilómetros hasta finalizar en la plaza de San Juan de Dios. Desde su primera edición, la San Silvestre gaditana ha estado ligada al éxito y buena prueba de ello es que en poco tiempo se ha convertido en la prueba atlética competitiva más multitudinaria de toda la provincia de Cádiz, por delante de citas tan asentadas en el calendario atlético como la media maratón Bahía de Cádiz o la carrera popular memorial Sargento Carmona Páez. Destacar, digamos, los tres ámbitos que tiene la prueba, que es el competitivo, con 12 categorías más la clasificación general. Dentro de las categorías se destaca la categoría de trasplantado, que se ha instaurado también este año, una categoría especial. El carácter lúdico, con el tema de los disfraces, que este año se ha configurado un reglamento específico para, digamos, tener acotado el tema de la puntuación de disfraces y se han dado bastantes premios. Y después, por supuesto, el carácter solidario de la prueba, que a pesar que tenemos un presupuesto bastante limitado, porque es una prueba que tiene un coste bastante alto de cerca de 20.000 euros, no olvidamos nuestro granito de arena. Ciertas entidades solidarias de investigación de algunas enfermedades raras, como el síndrome R, la atasia de la angiectasia. También colaboramos con la Asociación de Reyes Magos y con los enfermos hematológicos. También es importante señalar que el nivel de los participantes es cada vez mayor, acudiendo a atletas de distintos puntos del territorio nacional, además de los de localidades de la provincia gaditana. Adjudicada la obra de sustitución de los azulejos del suelo de las piscinas del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, gestión integral de obras, servicios, e instalaciones, se hará cargo de los trabajos por 60.379 euros. El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Martín Vila, ha informado tras la celebración de la Junta de Gobierno local de la adjudicación de la obra de sustitución del revestimiento del suelo en el vaso de competición de las piscinas del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz. En concreto, se ha adjudicado a la empresa gestión integral de obras, servicios e instalaciones, por un importe de más de 60.300 euros. Vila ha explicado que se van a sustituir todos los azulejos del fondo de las piscinas, ya que había algunos sueltos, y previamente se va a proceder a la impermeabilización del fondo de los vasos. En concreto, esta obra consiste en que se van a sustituir todos los azulejos del fondo de la piscina, ya que algunos se habían quedado sueltos después de tantos años de uso. Y, antes de ello, cómo no, se va a proceder para aprovechar e impermeabilizar todo el fondo del vaso de la piscina. Para ello, cómo no, se va a cerrar la piscina y se aprovechará ese momento para colocar un andamiaje dentro de la misma y proceder al cambio de iluminación que está previsto. Como sabéis, todo en el marco de todas las obras de adecuación, de mejoras, especialmente vinculadas en materia de eficiencia energética, que está sufriendo el complejo deportivo Ciudad de Cádiz. Por último, Vila ha asegurado que una vez se realicen los trabajos, estarán más cerca de la reapertura de este centro, que insiste, tras 20 años, ha estado sin ningún tipo de inversión en las instalaciones deportivas. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para la Bahía de Cádiz con cielos despejados y brumas a primeras horas del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 18 grados de máxima y los 7 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán de levante, de moderados a flojos en el litoral. Para la provincia se espera nubosidad y nieblas matinales en el noreste y en el estrecho. Las temperaturas sin cambios que marcarán entre los 18 grados de máxima y los 5 grados de mínima en Jerez de la Frontera. Los vientos soplarán del este fuertes, con rachas de muy fuertes, tendiendo a moderados al final del día. A continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas. Tras apenas seis meses en el gobierno del órgano universitario, Francisco Piñella tiene las miras puestas en 2020. Así el rector de la Universidad de Cádiz asegurá que sería conveniente darle una vuelta a los cursos de verano. Piñella propone que en esta oferta estival, que cuenta con una larga trayectoria, tenga una mayor atracción hacia el exterior. Darle una nueva pensada en el sentido de que tenga una mayor atracción, una mayor atracción hacia el exterior, que no quede en una mera realización de una serie de cursos, sino que sean unos cursos más relevantes, quizás menos cursos, pero de una mayor importancia y de una mayor relevancia. E incluso estamos pensando en que cada año tengan una temática. Y el Museo de Cádiz cierra sus actividades de Navidad con una recreación histórica sobre cómo los fenicios entendían la religión, sus prácticas y cultos a través de una rigurosa recreación histórica llena de detalles y reproducciones arqueológicas. Una procesión con invocaciones a las distintas deidades llegadas desde la antigua fenicia nos introduce a la espiritualidad siempre fascinante y desconocida que imperó hace miles de años en la antigua Gadir, ahora investigada y divulgada por Gades a Eterna. La creación histórica lo comparo mucho, es una herramienta de divulgación histórica, de difusión del patrimonio histórico que tenemos los humanistas, pero yo lo comparo al alumno de ciencia que va al laboratorio a ver conocimientos teóricos, la práctica y a divertirse. Sacerdotes y un nutrido cortejo de religiosos invocan a la divinidad de Balmelcar, entre arcanos ritos, frente a un altar junto a la entrada del edificio en la plaza mina. El sacrificio se ha consumado y se confía que haya sido propicio al guerrero victorioso y gran navegante de la ciudad y cuya fama trascendió a todo el mundo conocido. «Concretamente de un ritual fenicio que ya se realizaba en tiro y que los fenicios los trajeron aquí a Cádiz, a Gadir cuando la colonizaron, que es la Ejercis de Balcar, que básicamente consiste en la muerte y resurrección de la divinidad. Entonces la arqueología también la usamos como fuente, pero a la hora de recrear un ritual no nos da demasiadas pistas para poder recrear todas sus partes y entonces muchas veces lo que tenemos que hacer es historia comparada de la historia de las religiones». La institución gaditana concluye con esta lograda recreación histórica una serie de propuestas culturales y lúdicas durante estas fiestas y que refrenda su amplia oferta a la ciudadanía. «Tenemos público que es frecuente, que viene a vernos con bastante frecuencia, que ya prácticamente son de la familia, pero también se nos está incorporando público nuevo que habitualmente no se va a acercarse al museo y que busca, digamos, acepta estas excusas que les ofrecemos para venir aquí a verlos. Entonces en ese sentido es muy positivo porque conseguir que aunque sea una persona más que nunca haya entrado al museo haya entrado en este 2019, pues ya es para estar contentos». Para el próximo 2020 el Museo de Cádiz trabaja en nuevas actividades que nos acerquen a estos espacios atractivos de la antigüedad desde un punto de vista pedagógico y singular. Y esto es todo por el momento, más noticias mañana último día del año hasta 12. Les esperamos que pasen una buena tarde.